abro la imagen dando un clic y automáticamente se me descarga chicos qué tal tengo rato tratando de pasar archivos de mi celular a la computadora pero no tengo cables para hacerlo entonces duré un rato pensando qué técnica yo puedo utilizar para pasar mis archivos porque tengo trabajo que hacer tengo los archivos en el celular pero quiero hacer trabajo la computadora entonces pensé varias ideas y hoy quiero compartirlas con ustedes así que qué tal si me acompañen y vamos a ver cómo pasamos archivos de nuestro celular a la computadora te voy a enseñar dos métodos de inmediato porque no te quiero hacer perder mucho tiempo el primer método es utilizando ftp que es ftp ftp es file transfer protocolo protocolo transferencia de archivos si su protocolo de las picas protocolos tcp y p que utiliza los puertos 20 21 para data y control respectivamente y es muy muy utilizado a nivel de redes a nivel de networking redes de datos redes de información lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a la tienda de nuestro dispositivo móvil sea app store sea play store dependiendo de tu dispositivo sea iphone o android yo estoy en android ahora mismo y ya dentro de la tienda lo que voy a hacer primer paso es buscar lo siguiente ftp server lo busco de esa manera y hay muchas aplicaciones que vas a hacer la misma función todas hacen lo mismo yo voy a utilizar la primera que sale que es la llamada wifi ftp server ya lo estás viendo no pesa nada 2 megabytes poquitísimo muy poco clic en instalar y voy a esperar que se me termine de descargar la aplicación mientras eso pasa aprovecho ahora mismo para mostrarte mi página web la cual hay muchísimo contenido de redes y networking e incluso otras cositas que de seguro te va a interesar y tienes una vista de muchas de las cosas que tengo tengo muchísimas secciones así que porque no aprovecha y pásate por ella está abajo en la descripción de este vídeo listo ya que se ha descargado vamos a abrirla voy a clicar en open y se me va a abrir la aplicación buenísimo automáticamente acá me sale esa interfaz y que es lo que hay que hacer acá mira hay piadres te está mostrando cuál es esa dirección ip y la red en este caso el ssid está desconocido eso no es muy importante ahora lo primero vamos a hacer es activar damos clic en el permiso lo primero que te carga es la server o sea la url que vas a necesitar para poner en tu navegador sea el edge chrome el firefox el opera para acceder a los activos de tu dispositivo móvil ya vamos a ver cómo se hace quieres un usuario y un password que van a ser necesarios y activas características de seguridad que obviamente vamos a ver acceso anónimo que es para obviar esas características como está activado por defecto no necesita contraseña y un root folder que es la carpeta por defecto que te va a cargar cuando entres por el navegador sí entonces vamos a cambiar estos datos porque no son seguros lo primero es modificar el puerto puedes poner el número que tú quieras yo voy a poner el puerto 5000 quitar acceso anónimo o sea para que requiera contraseña ya que es seguridad podemos cambiar el usuario yo lo voy a poner ver y me gusta ponerle así y en password ya sabes una contraseña segura como es una prueba le voy a poner esta contraseña puedes activar certificados y tienes para hacer un ftp seguro lo voy a dejar así el root folder lo voy a dejar ahí internal memory britón y es para que no pueda subir archivos simplemente leer lo voy a dejar de esa manera para que podamos hacer más cosas podemos cambiar a tema oscuro que me gusta y display fans porque para mostrar la contraseña en la phone screen lo voy a dejar de esta manera los datos y voy a apagar el servicio y encenderlo para que se apliquen estos cambios y ahí está todo activado entonces para acceder vamos a el navegador y escribimos la url que es ftp dos puntos es las clases las gris y pd el dispositivo móvil y el puerto que colocamos aquí se activan las credenciales que estamos viendo la pantalla ya ver y aquí todos buenísimo ya accedimos a todos los archivos de nuestro dispositivo móvil entonces para hacer la prueba de funcionamiento vamos a entrar a un lugar donde yo sé que tengo una imagen para que la podamos descargar si es esta imagen que tengo acá y fíjate como te dice el peso y en qué momento en qué lugar se añadió abro la imagen dando un clic y automáticamente se me descarga la puedo abrir y lo que tenemos aquí es de ver y tutos así que ya tienes tus archivos que nos puedes pasar sin ningún tipo de problema dale suscríbete y activa la campanita voy a seguir subiendo más vídeos como éste ya sabes bueno amigos eso es todo vamos a desactivar el servidor ftp ya que tenemos todo eso bien configurado y fíjate que ya desactivarlo si intento volver atrás o refrescar la página que es lo que me sale que se pierde todo se pierde la conexión así que es muy importante que hagas esa modificación de que cambiamos la contraseña y desactivamos el acceso anónimo para que no todos puedan acceder a tus activos por el ftp mientras lo tengan encendido el segundo método es bastante sencillo muy fácil sé que muchos de ustedes tienen una nube personal usa la nube de el mega de el google drive o media fire a mí me encanta utilizar media fire y este método funciona de esa manera vamos a utilizar la nube mediante la computadora y una aplicación de nuestro celular y para así subir los archivos de celular a la nube por la aplicación y descargarlo en la misma nube desde tu computadora es un método muy bueno bastante sencillo bastante escalable también entonces que el primero que tenemos que hacer bueno podemos entrar desde nuestra computadora a mi nube yo utilizo media fire me gusta mucho mientras tanto en nuestro dispositivo móvil lo que haremos es buscar en la play store por ejemplo media fire en este caso para descargar esta aplicación en este caso en la aplicación ya yo la tengo descargada así que la voy a abrir entonces qué es lo que hago bueno pues le voy acá en mi caso no cada nube es bastante similar de bien quien para subir un archivo sí entonces acá empiezo a buscar los activos que quiero asumir y le doy un clic al archivo que quiero subir mira lo que dice un floating uno de uno está subiendo el archivo y acá en subida lo puedo ver el archivo pesa poquito bueno pues ya se subió y se actualizó en la página y bajo hacia donde debe estar el archivo se organiza de forma alfabética vemos que ahí está el archivo ya subido que es la misma foto que habíamos descargado entonces si acá en mi nube ya abierta desde el navegador actualizó la página mira aquí el mismito archivo el cual ya puedo abrir y puedo descargarlo como lo pueden ver es un proceso muy similar si tienes una nube de google de mega otra nube que tengas una forma muy buena interesante funcional de poder compartir archivos ya no puedes tener excusa de que no puedes pasar archivos de el celular a la computadora sin cables ya sabes cómo hacerlo así que nos vemos en otro vídeo chao